5 y 51, 4 y 51 en Canarias, allá donde se menciona la palabra longevidad, allá que aparecen casi que por ensalmo los términos genética, ejercicio y nutrición. A esta última, a la nutrición, dedicamos cada semana un espacio con el que pretendemos jalonar sus comidas con los más sanos y jugosos platos. Ingerir alimentos saludables ni es aburrido, ni es insípido, todo lo contrario. Aitor Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué nos trae soya? Las penas se van llantando. Pues vamos a hablar de etiquetado, pero con una observación. Mirar el etiquetado nutricional sin que te lleve todo el día, ¿no? Porque, desgraciadamente, comprender las etiquetas de los alimentos no es nada sencillo y, además, los típicos consejos que circulan en la red no están ni siquiera centrados en las verdaderas prioridades, que caen en aspectos banales, que son los menos importantes, como centrarse en nutrientes que hay que evitar a toda costa o números muy, muy concretos, mientras que lo verdaderamente importante sería ver la calidad del producto. Dicho lo cual, Aitor, cuéntanos, a ver, ¿en qué nos tendríamos que fijar para no perder todo el día delante del etiquetado? El primer consejo sería mirar el porcentaje de la materia prima principal. Y, por cierto, una de las cosas que mucha gente desconoce del etiquetado es que en la lista de ingredientes está en estricto orden de aparición de cada sustancia. Es decir, lo primero que está en la lista de ingredientes es lo que más lleva el producto. Y así sucesivamente hasta llegar el último, el menos representativo. Si, por lo tanto, estamos comprando productos que se anuncian como crema de bogavante, yogur con frutas o chocolate con cacao puro, podemos comprobar en qué cantidad aparecen. Porque ya os digo que existen cremas de marisco que tienen menos del 1% de bogavante, postres que tienen más azúcar añadido que fruta, o también tenemos chocolates que incluso podrían incluir más cantidad de aceite de palma que de propio cacao. Tremendo, tremendo. Sí, sí. Así que si queremos indagar, comprobemos cuánto pescado hay en esas varitas o cuánta carne en esas salchichas. Veremos que no vale mucho la pena. Ahí, por ejemplo, en la lista de ingredientes también podríamos fijarnos en el tipo de aceite que lleva, ¿no? Es de lo más importante también. Bueno, completamente. Pero para eso, fijaos, no es buena idea irte a la tabla nutricional, sino más bien fijarnos en el listado de ingredientes que os cuento. La gente empieza a perderse buscando ácidos grasos saturados, insaturados, que es un lío. Y además que puede tener diferentes procedencias, que lo más relevante es para saber si es saludable, es de dónde viene el aceite. Así que lo podemos mirar simplemente comprobando el listado de ingredientes. Así que hay que el consejo sería evitemos aquellos alimentos que puedan llevar o grasas hidrogenadas o aceite de palma. Y así que así nos estaría indicando que nosotros estamos ante un producto con grasas trans. Y no podemos permitirnos nunca un mal aceite, ¿no? Claro, claro que podemos. Anda que no. A veces tomamos productos con malos hábitos. Por eso te digo, por eso te digo. Sí, sí. A ver, habría que mirar. Por ejemplo, en un plato preparado, a veces esas cantidades son aceptables. Imaginaos un 1 o un 2% de aceite que sea de girasol en alguna receta. Como cuando me escribe gente, oye, es que el hummus lleva aceite de girasol o he visto pasas, fruta desecada, que tiene un poquito de aceite de girasol. ¿Y qué hago? No lo compro. Digo, vamos a ver, al menos estás tomando legumbra, al menos estás tomando fruta. La alternativa siempre sería peor. En cambio, esto importaría mucho más si ese aceite estuviera más bien en una lata o en una conserva, ¿no? Que ahí sí que tienen aceite en una gran cantidad y por lo tanto sí que es mucho más importante. Entendido con el aceite. Tomamos nota. Luego, ¿hay alguna manera de ver la sal o el azúcar de manera rápida también? Sí, aquí sí que nos sería más útil la tabla. Ahí sí que nos podríamos ir. La sal aparece y de manera objetiva. Y luego también podría ser más útil en el aspecto del azúcar, aunque a medias. Hay un apartado en el que pone hidratos de carbono, de los cuales azúcares, pues si lo vemos muy alto, sí que podríamos descartarlo. Hay que fijarse muy bien en el etiquetado de los productos, porque hay productos trampa, que parecen muy saludables y sin embargo tienen altas concentraciones de azúcar. ¿Cómo podemos saber si lleva azúcar con certeza? Porque muchas veces decís que hay azúcar oculto en los alimentos. Completamente. Y esto es porque no siempre el listado de ingredientes te va a poner la palabra azúcar. Este azúcar de la tabla nutricional que puede aparecer ahí, no sabemos si es añadido o no. Te puede aparecer por triturar una papaya o porque hayan añadido jarabe de glucosa. Entonces es complejo. Deberíamos ir a esa tabla nutricional y buscar ingredientes si aparece, por ejemplo, azúcar o sacarosa o miel o un zumo de no sé cuántos. Si un alimento ya ha pasado este filtro, que no tiene un exceso de azúcar, ahí ya podríamos mirar siropes, jarabes, fructosa dextrosa, baltodextrinas, almidones modificados. La idea, y tampoco hay que huir de palabras concretas, sino llevarnos la idea a casa de cuanto menos azúcar, añadido mejor. Y también que difícilmente un alimento que lleve estos ingredientes va a ser un alimento saludable. Porque ahora con la legislación actual, es atención, y esto sí que es un dramita, es imposible saber qué porcentaje exacto de azúcar de un alimento es añadido o propio. Así de triste. Ya, por tanto, ¿qué conclusión le decimos a los oyentes para que no se pasen el día mirándole etiquetado, Aitor? Completamente. Un vistazo rápido del vistazo de ingredientes. Será mucho más práctico que hacer difíciles cálculos y cuentas con la tabla nutricional, que es la parte más transparente y sincera del etiquetado. Así que usémosla para identificar si lo que tenemos delante es o no es saludable. Y tampoco olvidemos un tema, y es que los alimentos más saludables muchas veces no llevan etiqueta. Están a granel en el mercado. Eso es, hay que tenerlo siempre en cuenta. Aitor Sánchez, gracias como siempre y hasta la semana que viene. Un abrazo.